La lucha para la erradicación de la violencia cuenta con la Universidad Politécnica de Valencia y su compromiso firme con las acciones e iniciativas que suman esfuerzos institucionales dirigidos a poner fin al sufrimiento personal y a la pérdida social que supone la violencia. La formación es nuestra aliada para combatir la violencia y es ahí donde la Universitat aporta, desde la responsabilidad social, su colaboración para poner fin a estereotipos, prácticas y convenciones que mantienen un ideario de violencia contra la mujer. Demos ese paso adelante, hagámoslo desde el convencimiento personal de estar contribuyendo a derribar las estructuras que permiten la violencia sobre la mujer, sus hijas e hijos. Muchas gracias.